¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, el cambio, el tema de esta nueva posibilidad es espectacular y además uno puede mirar la competencia. Tener la libertad de elegir lo que realmente quiero y no lo que me imponen, porque es un servicio que se necesita. Más que nada es un beneficio súper grande para todos nosotros, que siempre estamos en búsqueda de mejor servicio. Porque así uno no pierde el número, otra gente tiene el mismo número y los puede llamar fácilmente. Si yo trabajo es importante tener solo un número y que no perder las relaciones laborales, la amistad y que tener que estarle avisando a todo el mundo que cambie mi número. La posibilidad de cambiarse y buscar la mejor compañía, las mejores condiciones y conservar el número sin duda es una herramienta de trabajo. Hay empresas súper caras y con esto tú puedes elegir qué empresa quedarte y te quedas con tus números. No, me parece súper bien, súper bien y quiero que llegue luego el lunes para ir a cambiarme.